Música Si quieres sentarte aquí al lado, si te gusta Acá yo te traje todo para que vos aprendas a comer en un restaurante y en un hotel 5 estrellas Bueno, primero que nada Juana es divina, es muy amorosa así que vos tranquila Relajadísima Primero vamos a empezar con la servilleta, agárrala La servilleta es importante que te la pongas en la falda, es lo primero que vas a hacer cuando vayas a lo de Juana Después los cubiertos, es muy simple, están siempre de afuera hacia adentro Y siempre el cuchillo, agarra este tenedor de afuera, ves, son los primeros porque es para la entrada Por lo visto, este más chico que el cliente Claro, correcto Y si hubiese pescado, el cubierto de un pescado es más para arriba Pero vamos a trabajar tranquilo Entonces vos cortas y ¿qué haces? Te pasa una pregunta Juana, vos dejás los cubiertos así, ahí, los dejas ahí, no, bote Bueno, vas a remar, no tenés que dejarlos, no, acordate, no estoy remando, estoy comiendo Los dejas ahí, las manos, esto es importante, nunca así arriba de la mesa Ay Juana, no sabe, no, no, es nada más que apoyar las muñecas ahí, muy, como una señorita Y siempre mantenete derecha Cuando terminás el primer plato, lo pones en 4 y 20, para que te acuerdes Como que fuera un reloj, 4 y 20, lo pones así Y si tengo ganas de tomar algo Te van a servir la bebida Y siempre usa, que es muy lindo, el sí, gracias, no, gracias Agarra el vasito de agua, tomás y dejas ahí Y ahí empezás a comer, tranquila, siempre, esto es importante, pedacitos chiquitos ¿Por qué? Primero porque te puedes ahogar y después porque Juana te puede hacer una pregunta Entonces ni bien Juana empieza a preguntar a otro, vos empezás a comer Cuando termina esto, nos retiran todo y nos van a poner los cubiertos así para comer el postre Y acordate, siempre limpiate la boca antes de agarrar el vaso porque te va a quedar toda la marca de helado, de dulce leche acá ¿Y el tema del tampón, mojar el pan y la salchita? Bueno, acá no podés mojar nada, ni tampoco hacer, yo, viste, yo entendía hacer mugidos o ruidos animales Viste cuando estás comiendo así, no, no estás en el zoológico Cerrás la boca y el pan, nada, no podés rebañar, la salsa que quede, nada Tengo la costumbre de oler el pan Bueno, no lo podés hacer, no se huele nada Menos mal que me estás enseñando eso porque soy un... Bueno, porque uno tiende a agarrar y oler y la gente, es como que si vas a una casa y decís ¿Pero qué estás haciendo? ¿No confía en lo que le están mandando? ¿Viste que yo tengo olorakers? Sí, terrible, yo los he tenido Tengo miedo, a veces me quedan comidas, viste, y es algo así Bueno, eso no es un detalle menor, vos estás en problemas Nada de esto, ni de esto, ni de esto, no, no, no podés Y si te quedó algo, disimula y yo te diría hasta que si no te ven, van a un corte Vos agarrá y tomá agüita y sin que te vean no se hace como un buchecito, sin que te vean Y ahí fuiste una alumna excelente ¿Excelente? Espera el domingo, espera el domingo, no puedo decir nada, nada Pero muy bien, ¿te gustó aprender? Sí, me gustó Gracias a Gaby Perdón, ¿y no hubo tema de cómo se muestra la ropa y todo eso? ¿Cómo mostrar la ropa y todo eso? ¿Te mostramos? Ah, sí Sí, hubo Los pepes Ajá Por ahí me iba a decir, allá hay una cámara y tengo que estar moviendo Ah, pará, que lo vemos, lo vemos ahí, mirá Bueno, llega el momento de mostrar la ropa Primero, con mucha tranquilidad, agarrás la servilleta que tenés en la falda, la pones al costado Al costado del plato, corres la silla muy tranquilamente y te vas y preguntás ¿Cuál es mi cámara? ¿Es esta? Sacás pecho y te parás Acordate que siempre cuando estiras un pie, te longa Te hace más alto y muestra mi pelo, todo lo que quieras El pelo me lo hizo tal, esto, muestras todo, así girás Con mucha personalidad, los zapatos, la ropa Disfrutá del momento de mostrar Y el pelo es de no sé quién y la ropa no sé qué Bueno, les gustó, espero que sí Y volvés a la mesa, agarrás la silla, sentás y volvés a poner la servilleta Y las manos otra vez Y cuando mirás la cámara, comete la cámara Acá estoy, miren qué lindo, mostrase de ahí Acordate que la mano siempre acá sirve, como hacen todas las modelos Creo que tú vas a tener ese borrillo, ¿no lo puedo poner? Sí, también, si querés sí, es canchero En ese momento cuando te parás, es una supermodera internacional Ok Y volvés a la mesa, así que Yo creo que Allá vamos, vamos con todo La cámara me da muy llamo en la cámara Pero así es, a romperla A romperla Tienes las claves Manos en el bolsillo Porque el vestido te... ¿Qué hacemos con estos deditos en la mano en el bolsillo? Mirala, mirala, mirala Mirala qué canchera Acá está, acá está el detalle El dedito va afuera, ¿no? Obvio Obvio, yo no lo sabía Eso lo hacen las mujeres y los hombres se ponen así bien canchero Se ponen la mano así Ahí, va así Pero la mujer es así Las mujeres cabras Se da más fina Con la mirada así, comiéndote la cámara Bien Muy bien Bueno, volvemos a la mesa Porque faltaban algunos detalles que están acá Bueno, tengo una risa muy contagiosa Claro ¿Cómo me puedo reír? Porque... Y eso... Mirá, si vos salís... Yo pienso, vos estás sola o acompañada? No me puedo reír Pero para vos tenés novio, no estás saliendo con alguien No, estoy sola Vos imaginate que vas con un pibe a comer Y de repente, la que está con vos, de repente, larga un... Mirá, mirá, ya está Ya está Esto El pibe te sale corriendo, cami Bueno, ese es el problema de mi risa Bueno, pero también es natural que te rías como sos Porque, mirá, usted va a decir Lo más elegante es ser lo que uno es No trates de ser otra persona Y si te reís, reíta, carcajada Esa lula, risa Vos dale la risa Vos reíta Bueno Se ve o te da risa, vos reíta Y hazlo, te cositas para vos acá Bueno, comer con la boca cerrada No, no La gente no tiene que saber lo que estás comiendo Cuando Juana te habla o alguien te habla Y vos estás comiendo, haces... ¿Qué pediste? Eh, ravioles Si es raviol grande... Lo voy a tener que cortar La mitad Lo más chiquitito Cuando vas comiendo, cuando me agacho ¿O así? No, no La comida tiene que ir a tu boca Muy buena pregunta No al revés No es que... No, no, no No, vos así No te agachás nada Pedacito chiquito Pero bueno, viste que Los gordos Sí Siempre se manchan Yo tengo la costumbre de mancharme Eso no te va a pasar Y si te pasa, no pasa nada Vos te vas a dar cuenta que no te puede chorrear Cuando agarres la comida Estate atenta a eso Cuando termine la comida y todo La servilleta Si bien fue importante que vos la tuvieras prelija Después la servilleta se pone acá al costado Sacá a pecho y mostrá todo lo tuyo Sí, ahí está, muy bien Así Ocupá lugar protagonista No vayas como la invitadita No, no, no Ahí va Cami Así con protagonismo Yo tengo 30 años Y siempre me daba ese programa Y yo decía Me gustaría ir a comer A ver qué se sienta A ver qué se sienta Y hoy que tengo la oportunidad Estoy nerviosa Sí, sí, es un logro Que te lo ganaste vos Es una posibilidad que me hayan invitado Total, total Así que disfrutalo Disfrutalo mucho Bueno, creo que me quedó bien Pero me podría llevar la lista para repasarlo Por supuesto Acá está todo Todo lo que no tenés que hacer A romperla, eh, el domingo Muchas gracias Un gusto con nosotros Un beso grande Todo lo mejor del mundo Gracias